Vamos a todo lo que está sonando en Cuba, si no se ha enterado, nuestro Camilo Loret de Mola estrenó nuevamente su horario ayer a las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, con todo lo que está sucediendo en los implicados y todo lo que suena en Cuba. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, efectivamente, 4 de la tarde, 11 de la noche, los implicados. Señores, una cubana residente en Tampa, Florida, identificada como Mirsa Ocaña, fue detenida y acusada, por supuesto, contrabando de 100 mil dólares. Los traía desde la isla hacia aquí. La muchacha inicialmente dijo que no, que tenía menos de 10 mil dólares, que no tenía que declarar nada. A la joven le revisaron el equipaje y le encontraron 30 mil dólares entre la ropa. Ahí mismo reconoció que sí, que traía bastante dinero. Le encontraron otros 70 mil dólares también escondidos en la maleta. Y dijo que lo hacía bastantes veces, que ha viajado muchísimo, que viene desde Cuba aquí, aún sabiendo que traer dinero es prohibido. Es importante que usted entienda que no importa si el dinero es legítimo, que no importa si el dinero es de su familia, de un amigo, de un negocio legal, de lo que sea. Al usted entrar en los Estados Unidos, tiene que declarar si trae más de 10 mil dólares o está cometiendo un delito. Ella puede enfrentar ahora hasta cuatro años de privación de libertad, solo por el hecho de servir de mula. Así que, imagínense ustedes. Señores, allí, aquí, aquí, aquí en el sur de la Florida, ayer quedó inaugurado el segundo campeonato Copa Bacardí de frontenis cubano o cancha, como popularmente se conoce. La sede fue el Big Five, el club de los cubanos aquí del sur de la Florida, y participaron, como pueden ver, más de seis países. Ha comenzado este campeonato, que tuvo la peculiaridad de que la primera bola, el primer raquetazo del campeonato, lo lanzó Roberto Torres, caballo viejo. Todo un símbolo de la música cubana. Ahí lo tiene. Miren para allá. El hombre se defiende todavía, con sus largos años, mueve la raqueta. Dice que ha sido un fanático siempre de lo que es el deporte con raqueta y del Big Five Club. De paso, le mandó un saludo muy fervoroso a Raúl Alarcón, dice que es su amigo de muchos años. Y, señores, un hecho insólito ocurrió recientemente en las calles Prado y Zulueta. Esto es en la provincia de La Habana. Había un semáforo roto que no funcionaba, y un hombre, al parecer un enajenado mental, es lo que suponemos, abrió el control eléctrico y empezó a andar con los cables del semáforo. Allá hay cables de alta tensión, inclusive, según dice la gente. Los vecinos empezaron a pensar que, bueno, va a llegar la policía y se lo lleva. No apareció la policía, lo tuvieron que convencer para que dejara el semáforo, porque, como ustedes pueden ver, él se paraba en medio de la calle, miraba que no funcionaba, volvía y tocaba los cables. Finalmente se lo llevaron, lo convencieron, le cruzaron la calle ahí, en esa céntrica esquina, y, lamentablemente, el semáforo no funcionó. Ahora, la pregunta clave, ¿y dónde estaba la policía? Nunca aparece la policía cuando estas cosas pasan. Ah, grite patria y vida para que vea que enseguida tiene bastante policía alrededor. De todas maneras, una nota pictórica, no otra cosa de lo que sucede en Cuba. Esto es lo que está sonando en Cuba. Gracias. Sigue con nosotros a continuación en el Mega New y en Mega TV, donde se decide la política. Gracias.